Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo, la muerte viene echando parejo, no se le escapa junto al maquero. La muerte viene como segura, matando justos y pecadores, no se le escapa ni los doctores, no se le escapa ni el señor cura, pues nos inclina la sepultura. No se le escapa ni el rezandero, ni el borracho por vinatero, ni el asesino por ser matón, todos tendremos que ir al panteón. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo, la muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores, ya no los cura ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas, se muere el rico y el jornalero. También se lleva al talabartero y al carpintero con más ventaja, porque hasta él mismo se hace su caja. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo, la muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte y se avienta encima y hasta se burla de sus contrarios, porque se lleva a los boticarios que están nadando en la medicina. La muerte ha sido tan asesina que carga puestas con el obrero, muere el casado, muere el soltero, mueren cristianos de gran empresa. Antes que venga, hay que echar cerveza. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo, la muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte tarde o temprano, nos asesina rápidamente. Ella no tiene ningún pariente, ella no tiene ningún hermano. Muere el muchacho, muere el anciano, se lleva al brujo y al hechicero. También se lleva hasta el ingeniero, aunque ha tenido buenos colegios, ahí no valen los privilegios. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo, la muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Hacia la tumba vamos marchando, vamos marchando sin dilación, bien remachados en un cajón, cuatro personas nos van cargando. Varias mujeres también llorando porque se llega aquel día postrero, mas si se toman un rompotrero, entonces lloran con más razón, aunque no lo hagan de corazón. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo, la muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. ¡Echale al cabello! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.